El tema turístico, bueno pues estamos trabajando, ahorita estamos trabajando muy arduamente de la mano de todas las secretarías para la rehabilitación de la playa, les digo, la verdad que nos la dejaron bastante, bueno, no voy a hablar de eso mejor, nada más les voy a decir que necesitamos trabajar mucho en la rehabilitación, en las mejoras que requiere la playa, por la marea que tuvimos, se dañaron mucho los accesos, entonces ahorita estamos rehabilitando accesos, poniendo otra vez, pues, estamos con el proyecto de instalar nuevas sombras, ya ven que teníamos muchas sombras, así que daban muy mal aspecto, ya se retiraron, pero pues ahora tenemos que darle la opción al turista y la opción va a ser muy estética, muy bonita. ¿Se van a concesionar estas sombras otra vez o serán ya del municipio? Serán del municipio. ¿Ya no se va a pagar renta por estas sombras? Lo que pasa es que eso todavía se está en tema de cabildo. ¿Cuánto es lo que se ha asignado de inversión para la playa? El alcalde hace unos días mencionó que eran 142 millones lo que había conseguido para la playa. ¿Para rehabilitarla? Para rehabilitarla. Es que es un conjunto de cosas, no nada más se tiene que rehabilitar, también se tiene que embellecer y tenemos que atraer al turista, ¿verdad? Estamos enfocados en el turista de la región, ya saben, siempre nos visita la región de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, pues obviamente todo Tamaulipas. Entonces, ahorita les digo, estamos en el proceso de rehabilitación.